Favoritos para ser campeón en la Eurocopa de Naciones Inglaterra. Inglaterra adelante de todos, de Francia, de Alemania, de Portugal. Son digamos que los cuatro que unánimemente aparecen, España en un quinto puesto, entre las principales candidatas para ser campeonas. Así es de que vamos a avanzar un poco más y presentamos otras tres categorías. Ya vimos algo en lo individual. Vayamos ahora a la parte colectiva. Comenzamos con sorpresa. Fernando, ¿quién sería para ti la sorpresa de esta Eurocopa de Naciones? Bueno, en otras ocasiones para este mismo tipo de dinámicas, la sorpresa era aquel equipo que nunca ha ganado nada y que de repente surge y consigue algo. Lo otro es pensar en un equipo que de repente no esperas que termine quedándose con el título y aunque haya ganado algo antes, sí vuelva a ser campeón en esta ocasión, pero no esperas que pueda conseguirlo. A mí me sorprendería muchísimo si una selección en el primer cúmulo, por ejemplo, en la primera columna de esas que no han ganado nada, de repente se meten y ganan algo. Te diría Hungría, no para ganar el título, pero sí creo que puede llegar a convertirse en una selección que en el camino deje a una grande con sueños. No está para ganar el título, pero para arruinarle el título a cualquiera, sí me parece que la selección de Hungría sí estará. Quedan que hablar, ¿no? Puede ser Dinamarca también, pero me quedo con la selección húngara. Hungría, a mí también me gusta Hungría. Vamos contigo, Chelis, antes dime, ¿qué equipo oculto en el radar va a dar el salto? Del mismo tenor, de la definición que dio Fernando, del mismo tenor, no necesariamente para campeón, pero que puede hacer algo y que hace mucho no gana nada, Países Bajos. Países Bajos, ¿qué te gusta de Países Bajos? Los tres últimos partidos que le he visto de preparación me ha gustado. Bueno, que siendo esto de fútbol, digámosle Holanda, ya, Chelis, es Holanda. Pero ya ves que ya me enteré que Holanda es una región de Países Bajos. Países Bajos, cuando llega una conferencia de la Unión Europea o se mete en el Congreso, no sé, en la Organización Mundial de la Salud, entra Países Bajos, pero el fútbol es Holanda. Hasta los propios holandeses le dicen Holanda. Dale, dale. Oye, a ver, pero dime... Países Bajos no es la naranja mecánica. ¿Qué dejaría de ser sorpresa? Bueno, ¿qué sería una sorpresa para Holanda, si quieres? Porque ha estado por ahí, o sea, no sería sorpresa que aparezca en semifinales. ¿Qué? ¿Que llegara a una final? ¿Que la ganara? ¿A eso te refieres, Chelis? Sí, vaya. ¿Finalista? ¿Lo ves por ahí, entre los semifinalistas? No, no, no. Que sí te va a sorprender el lugar que puede ocupar. O sea, me voy lejos, va a ocupar mejor lugar que España. Ya está. ¿Mejor lugar que España? Ah, caray. Bueno, ¿y qué es lo que te gusta? Ese es un caballo negro, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, Croacia ha dejado de serlo. Ya Croacia, que te aparezca en semifinales no es extraño. ¿Qué es lo que te gusta de Países Bajos? Me gusta su fútbol, me gusta su liga, para empezar. Sí. Me gusta su liga, me gusta su agresividad, me gusta que van demasiado adelante, me gusta que recuperan siempre en media cancha. Y a partir de ahí, el cómo lanzan su juego hacia adelante. Me gusta, me gusta eso, sí es, y lo hacen muy constantemente. A mí, ¿sabes qué me gusta mucho? Creo que pocos equipos tienen una defensa tan buena como lo que ha reunido Países Bajos para esta competencia. Pero checa en dónde, en qué parte del campo defienden. Estupendos, no, no, sí, sí. Yo voy a poner España, yo sí creo que España se puede meter a semifinales, por ejemplo. Creo que tiene jugadores jóvenes emergentes muy sólidos. Así es como se da un relevo generacional cuando esos chavos tipo Nico Williams, tipo Lamín, Yamal, son los que con su rendimiento empujan y se ganan un puesto como titular. Vamos a ver, Morata se reencontró con el gol en su último partido. Se siente cómodo con la selección nacional. Luis de la Fuente ya ha ido adquiriendo experiencia. Ya ganó una Liga de las Naciones, que la primera parte de ese trabajo la había hecho Luis Enrique. Él llegó y la culminó. Pero creo que España puede andar bien y tiene futbolistas. Un medio campo también espectacular. Rodrigo me parece el mejor de su posición. Tiene buenas compañías. Pedri tuvo un estupendo Eurocopa en la edición anterior. Ahora llega más maduro, más recuperado. Entonces, no me extrañaría que España se anduviera metiendo ahí unas semifinales. Muy bien, y ahora vamos con el otro lado de la moneda. Chelis, dame una decepción. España. A ver, entonces, ¿por qué? España, España. España no tiene buena relación con el señor de la fuente. Y cuando no hay esa comunicación o esa, ya sabes, ese... El ser amigos, el tener por quién luchar y por quién no y hacer caso, España no lo tiene. España tiene grandes individualidades a partir de sus jóvenes. Pero esta relación no la tienen. Y eso en un equipo de fútbol pesa. Oye, le sigo. Mira, Carvajal, Grimaldo. A lo mejor si me dices en los centrales, ahí podríamos tener una duda. Pero sí lo veo. Lo veo sólido. El equipo, a ver, Fernando, tú que transmites a la Liga Española, ¿de qué lado estás más de que España se convierta en una decepción o en una sorpresa? Antes de que me digas tu candidato a decepción. Yo creo que lo que España está es desequilibrado, ¿no? Y ante eso puede sufrir una decepción, aunque pueda generar un fútbol fantástico. Pero es que no tiene peso en la saga central como para hacerme creer que este equipo puede llegar a ser campeón. O incluso hasta semifinalistas. Y estamos hablando de una selección que tiene a futbolistas que son buenos, pero poco probados. O lo otro, experimentados, pero poco buenos para esta instancia. A mí me deja mucha debilidad el hecho de que Nacho sea considerado hoy día por la enfermedad que padece Laporte, la lesión de Laporte, un futbolista a tomar en cuenta para ser titular en el debut contra Croacia. Puede actuar bien un partido, pero es que no ha actuado bien dos partidos seguidos en la temporada, Nacho. Y esto, de nuevo, es lo que a mí me pone a pensar si es que España está como para ilusionarse a ser campeona. Pero por fortaleza tiene, yo creo que los mejores extremos de cualquier selección en la Eurocopa. Claro. Pero todo pasa por dentro y a quien llegan es a Morata. Y Morata no es el delantero, es un delantero que mete una de dos. Que no es mal promedio, pero... Claro, y bueno, y está muy bien arropado. Entonces tú ves más a España del lado de decepción. ¿Y sería tu elección para esa columna? No, no, mi decepción es Inglaterra. Yo también. Mi decepción porque, no sé, la inflan tanto cada tiempo que mejor yo ni me sorprendo, ¿no? Inglaterra no ha ganado nada desde el 66, pero la vienen poniendo que tienen la generación de oro de toda la vida. Y siguen teniendo a Southgate de técnico. Con eso me retiro, su señoría, es mi última evidencia. Pues sí, yo también veo a Inglaterra como una decepción. Además, vaya, el umbral es amplísimo, ¿no? Para ellos, todo que no sea el título es decepción. Entonces, sí, creo que Inglaterra se perfila para hacer la decepción. Fernando, cierra con tu campeón. Ya decías que Francia, ¿correcto? ¿Tienes algo que agregar de ese elemento? Sí, y me quedo con eso. Me quedo con eso en una final fantástica contra Alemania. Contra Alemania. Chelis, tu campeón. Inglaterra, hombre, no me sé los cruces, pero sí también calculo una final contra Alemania. A mí, el Francia, con Dembélé, verdaderamente no lo entiendo. Para mí juegan con 10. Ok, bueno, no necesariamente tiene que ser titular, pero hay otras alternativas también. ¿No tienes a Marcos Turán? No, 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 muchas alternativas, pero al que meten es a Dembélé. Ok. Bueno, entonces vas con Inglaterra. Correcto, pues ahí está. Ustedes opinen, yo puse Francia también, Francia para campeona. Y muy bien, como siempre enriquecedor este ejercicio.